Y era una piedra que tenía un manantial debajo, ¿no? Pero bueno, el aborígeno, el paisano, lo interpretaba como la piedra que llora. Entonces lo llamó Itájasé. Y a partir de ahí, escribió un amigo de este tema. Le pregunté a Herobito si es que no te vio pasar. Cambió su cabla amarilla y me soltó un cardenal. Un perdedor colorado, padre del espirillal, que igual que yo enamorado cantaba por no llorar. Te busqué por cielo y tierra como un loco, te busqué. Hasta que un día la piedra me contó su parecer. De valdero andas buscando, se fue para no volver. Si es porque la estoy llorando, me llaman la Itájasé. Le pregunté a las calandrias si no te vieron pasar. El viento le dijo al monte, y el monte no quiso hablar. Menomán, que allí pasaba, color a Guiñorupán. Y en las huellas de tus pasos floreció el carahuatán. Te busqué por cielo y tierra como un loco, te busqué. Hasta que un día la piedra me contó su parecer. De valdero andas buscando, se fue para no volver. Si es porque la estoy llorando, me llaman la Itájasé. ¡Gracias!